Chori dime que tu quieres que yo le diga Lo que tu me dijiste Que yo te dije Que yo te estaba convenciendo Que nos íbamos para el estereo Para donde Para el estereo Para el estereo Para un estereo Pero tu me dijiste Me bota, me mata Y que lo voy a decirle Y que yo te dije a ti Pero que yo lo voy a decirle Dile Tu me vas a votar por el sufrimiento tuyo Me vas a llamar Tu no vas a soportar Quedarte sin mi Así va a ser No seas bobo, vete conmigo Una gente loca ahí La manda a dormir Y no vas a soportar El sufrimiento Te va a llamar loco Está bien Yo lo voy a hacer Chori En vivo, mi gente Ya tu sabes de ti Juancho en la casa Activando el corillo Ese es el pito Memín Dile algo ahí para YouTube Mira esto, mira esos dos Mira esos dos Pero esto lo llaman Hombre frustrado Ay que frustración la mía Ay, se ha partido Dios Oh, Dios mío No sabes si vamos o viene No jodas, ha condenado La misma La misma La misma